Hola chicas, chicos, hoy les voy a enseñar cómo peinar sus rizos con la técnica Shaking Ringlets, pero a mi manera. Entonces pues yo la llamo Shaking Ringlets 2.0. Y es que la verdad yo sé peinar mi pelo de una manera muy similar a esta. Y como realmente no les quería mostrar el mismo video con los mismos pasos que ya hay aquí en YouTube, pues el día de hoy les voy a enseñar mi versión para que garantizado tengan un resultado de 10. Espero que el video les guste, si es así ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba para saberlo. Y si aún no están suscritos al canal, háganlo para que no se pierdan ninguna novedad de mi parte. Así que con eso pues vamos a dar comienzo. Muy bien, si ustedes siguen mi canal, quizá recuerden la idea general de esta técnica. Me parece que se las compartí en el video donde les enseño a definir el cabello ondulado. Realmente seguir esta técnica es muy sencilla. Vamos a comenzar dividiendo el pelo como de costumbre. Y como mi pelo ya comenzaba a secar un poco, voy a agregarle un poco más de agua en esta parte. En la técnica original te sugieren tener el pelo muy mojado, casi escurriendo. Pero ustedes saben lo que yo siento cuando me mojo mucho el pelo. Además que haciéndolo así, el cabello tarda demasiado en secar. Y realmente para hacer los ringlets o los rollitos, no es realmente muy necesario. Si sientes que a tu pelo le hace falta agua, como por ejemplo en mi caso, puedes agregarle un toque. Pero no hasta el punto en el que escurra. En esta rutina voy a utilizar estos dos productos. La crema para peinar de Shomara para cabello rizado, que tiene una textura ligera. Y este gel de la marca Curly Love, que me encanta. Ok, mi primer paso es agregar un toque de gel de raíz a puntas. Esto para olvidarnos completamente del freeze desde este momento. Me voy a poner algo más o menos así del gel. No quiero agregar tampoco mucho producto. Y esa cantidad la divido en ambas manos. Y lo que queda en esta. La aplico en la parte de arriba. La otra en las puntas. Y es que realmente quiero aprovechar el nivel de fijación que te brinda este gel. Además de los ingredientes humectantes. Ya que por ejemplo tenemos extracto de aloe vera, pantenol. Extracto de agave, aceite de ricino, vitamina E y manteca de karité. Pero como contiene la manteca de karité, por eso es que no quiero ponerme mucho en la raíz. Y bueno, ahora sí vamos a hacer los rollitos. Vamos a dividir el pelo por la mitad. Y nuevamente voy a humedecer un poquito el pelo de las puntas nada más. Y voy a ir agregando la crema para peinar por secciones. Tú puedes hacerlo de forma general, pero yo quiero hacerlo de esta forma para asegurarme que todo el pelo esté impregnado de la crema. De la crema me voy a aplicar un apretoncito por sección. Y este producto me gusta mucho porque tiene una textura tipo gel. Es ligera y contiene extracto de avena básicamente. Ok, pues los ringlets los puedes hacer con tu dedo. Así, súper fácil. Hagan de cuenta, hacen esto. Y apretamos y apretamos hasta que nos quede un rollito bien apretado. Y algo más o menos así. A mí lo que me gusta hacer es pasar el cepillo 360. Primero desenredo. Les aconsejo que aunque hagan el rollito con sus dedos, primero pasen un cepillito para asegurarse que no tienen nudos. Y pongo el cepillo de esta forma. Y voy girando, girando, girando. O sea, realmente este cepillo lo hace todo. Y como pueden ver, deja el rollito súper apretadito. Y así queda. Esta técnica de verdad que tanto para el cabello rizado y ondulado viene súper bien. Igual, si gustas tomar menos cabello, puedes dividir esta sección en dos partes y hacer dos rollitos para que tengas mayor definición. Ok, voy a hacer lo que sigue en esta parte porque creo que se alcanza a ver mejor que en este lado. Y bueno, ahora lo que sigue es que en esta parte vamos a hacer el shake. En la técnica original se supone que tienes que hacer el shake al final y sacudir el cabello así rápido. Pero a mí como me gusta tener mayor control con el resultado, yo lo hago en este punto. No sacudimos muy fuerte, o sea, simplemente hasta separar un poco el cabello. Y miren, como este pedazo gira hacia adentro y quiero que lo haga hacia afuera, voy a hacer otro rollito. Hago lo mismo en este otro pedazo. Ok, miren, pueden ver aquí tengo este risito que no me gusta como se acabó formando. Entonces de esta forma, si no me gusta como queda, puedo tomar otra vez el cepillo y darle una mejor forma. Después voy a tomar otro poco del gel. Aplico otro apretoncito. Y ahora lo voy a aplicar, pero para sellar la crema para peinar. Y para que el rizo se active lo más posible, voy a poner un toque de agua en las manos. Porque este gel, si empieza a secar, se comienza a sentir medio pegajosito. Así que de esta forma comprimo. Y no es necesario que le agregue mucha agua al pelo. Bueno, muy bien, y pues una vez que tenemos algo más o menos así, vamos a pasar con la parte de en medio. Bien, y ya para la parte de enfrente, que son estas dos secciones, voy a hacer nuevamente los ringlets. Estos rollitos, pero no voy a hacer solo uno. Aquí voy a dividir en dos partes para tener una mejor definición. Y para que esta zona no se vea tan aplastada al final. Ya que también vi un par de videos en donde chicas ponen a prueba esta técnica. Y de lo que más se quejan es que al final esta parte queda aplastada y con mucho frizz. Entonces, nuevamente me pongo la crema para peinar. Como esta crema creo que no tiene aceite, voy a llevarla un poco más arriba con mayor confianza. Y divido por la mitad desde arriba. Y hago los repitos. Hacemos el shake. Separamos un poco. Ok, aquí tengo este recito que no me gustó. Ahora sí. Me pongo un poco de agua en las manos. Bueno, en la mano. Un toquecito del gel, lo menos que se pueda. Y comprimo. Y hago exactamente lo mismo ya en esta última parte. Y bueno, ya por último me vuelvo a poner un poco de agua en la mano. Y doy una última comprimida. Separo otro poquito. Muy bien. Y pues una vez ya listo el pelo, voy a utilizar mi difusor para secarlo. Y justo al terminar ya con el pelo totalmente seco, ahora sí voy a hacer un pequeño shake ya con más confianza. Para devolverle cuerpo al cabello. Así que una vez hecho eso, ya estoy de vuelta para que conozcamos el resultado final. No se vayan. Y pues listo. Así es como queda el cabello utilizando la técnica shaking ringlets a la talia de azul. A mí me gusta mucho esta rutina porque no le dedicas mucho tiempo al peinarte, pero obtienes un rizo, una forma muy bonita. Espero que mi versión a esta técnica les haya gustado, que la pongan a prueba y si lo hacen, no sé, me manden alguna foto, un mensaje por Instagram, lo que quieran. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan una excelente tarde. Los quiero. Adiós. Adiós.